hola que tal amigos de nuevo con ustedes en mi canal creaciones betina estuve unos días ausente de mi canal ya que me fui de vacaciones a visitar a mis hijas y a mi familia pero vine con muchos ánimos de subir cosas nuevas por ahora le puede enseñar a hacer esta cajita en forma de cabina telefónica de londres la cual puede regalar y personalizar para la ocasión que desees espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso en cartón corrugado rojo corta un rectángulo de 24 x 57 centímetros en este extremo vamos a medir un centímetro y a lo ancho vas a medir cuatro partes de 14 centímetros cada una y trazamos nos quedaría así un centímetro 14 centímetros 14 centímetros 14 centímetros y 14 centímetros en esta parte vas a medir 1.5 centímetros en estos lados lo que ya había medido voy a trazar las líneas nos quedaría así vas a hacer lo mismo con estas otras tres partes y vamos a cortar nos quedaría así ahora para este lado vamos a cortar tiras del mismo cartón de medio centímetro y vamos a pegar así vamos a pegar una en este extremo que voy a cortar que me sobró y vamos a pegar otra en otro extremo a lo ancho también vas a pegar tiras así pega seis nos quedaría así acá puedes pegar una foto tuya a una con tu novio en este extremo vamos a pegar cierre adhesivo velcro para cerrar así acá en esta parte vamos a tomar goma eva una piedra brillante y vamos a repasar o a calcarla esto es opcional si lo desean hacer vamos a cortar cuatro esta la voy a tomar y la voy a recortar para luego pegar ahí la piedra para que nos quede más firme vamos a pegar estas tres y luego vamos a pegar esta y por último la piedra acá pegué goma eva mirellada a los lados y pegué la piedra ahora vamos a cortar un cuadro de 17 x 17 centímetros y en los cuatro lados vamos a medir 1.5 centímetros y vamos a hacer los quiebres vamos a cortar en estos extremos y vamos a armar así esta sería la base o sería para la base vamos a abrir acá y vamos a aplicar a pegar acá vamos a aplicar silicona líquida en este extremo acá en esta parte donde da la foto solo en dos laditos para no dañar la foto y acá en esta parte vamos a ubicar así acabo de aplicar silicona líquida porque esta parte quedaría así pisando acá y ya pegamos nos quedaría así ahora vamos a hacer la tapa vamos a cortar un cuadro de 22 centímetros por 22 centímetros vamos a cortar de nuevo acá en los extremos hacemos los quiebres recuerden que les recomiendo el cartón corrugado y armamos la tapa voy a dar vuelta para pegar vamos a aplicar más o menos un centímetro de silicona líquida en un lado y en este otro lado y vamos a pegar así vamos a aplicar acá silicona líquida y esta pisaría acá nos quedaría así ahora vamos a decorar esta parte vamos a cortar una tira en foamy de 4 centímetros de ancha y vamos a medir acá 2 centímetros pueden hacerlo en foamy mirellado o en foamy normal este es mirellado como pudieron ver vamos a hacer las rayitas acá de los 2 centímetros y a lo largo vamos a medir 14 centímetros 14 centímetros 14 centímetros y 14 centímetros y vamos a hacer así estas entraditas nos quedaría así ahora vamos a cortar nos quedaría así ahora vamos a pegar que no se queden viendo las puntas de la caja y acá en esta parte vamos a pegar igual foamy para tapar así nos quedaría así acá en esta parte copié teléfono en inglés necesitamos una tira blanca de 1 centímetro por 9 centímetros de larga y vamos a copiar teléfono en inglés bueno vamos a pegar aplicamos silicona líquida y pegamos acá vamos a cortar tiritas de foamy para pegar así acá vamos a cortar y vamos a pegar acá en ambos lados hacemos también lo mismo en este ladito en ambos lados nos quedaría así voy a utilizar acá goma eva con glitter para dibujar una coronita pero pueden hacerlo en cualquier papel brillante o dorado nos quedaría así acá la recorte y con marcador negro voy a dibujar estas partes sería para pegar acá sería para pegar acá de estas vamos a hacer 4 porque sería para pegar en todos los lados ahora voy a abrir acá para colocar acá papel seda vamos a arrogar el papel seda así este es medio pliego y cortamos vamos a colocar acá en esta parte acá pueden colocar chocolates o el regalo que deseen nos quedaría así vamos a cerrar y vamos a hacer la tarjeta vamos a utilizar una hoja tamaño carta este es un papel kimberly papel rojo y fucsia ojitos móviles una tirita de goma eva mirellada y marcadores vamos a tomar la hoja y la vamos a doblar en la mitad vamos a utilizar silicona líquida a la tirita de goma eva o pueden utilizar también papel si desean vamos a doblar el papel fucsia esto es cartulina calypso y vamos a cortar un corazón este corazón debe ser más pequeño que el rojo de este vamos a cortar dos igualmente de este vamos a cortar dos corazones rojos un poco más grandecitos que el fucsia y vamos a pegar así acá ya pegué los ojitos móviles voy a repasar los corazones para que resalten más vamos a dibujar acá los piecitos de este corazón las manitos que se estarían cogiendo ambos y vamos a copiar acá un mensaje para la persona más maravillosa de mi vida tú mi amor y hacemos estos signos de admiración acá voy a decorar haciendo unos corazoncitos esto es opcional si lo desean hacer acá en esta parte vas a pegar estos dos corazones y si deseas copia este mensaje tú eres mi regalo vales la alegría vales cada sonrisa vales oro tú sacas cosas tan lindas que no sabía que tenía tú eres mi alegría cuando peleamos no te cambio por nada no cambio por nada este viaje tan maravilloso que emprendimos juntos de la mano eres mi ídolo por más días a tu lado por más sonrisas y abrazos por más tú y yo te amo y acá voy a acabar de dibujar estos corazones le haremos manitos, piecitos y las caritas y así y así y y y y y y y y y Acá voy a decorar con este corazón Nos quedaría así Amigos por hoy hemos terminado, espero que te haya gustado el video Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Y activar la campanita de notificaciones para que Youtube te muestre los videos que voy subiendo Comparte el video con tus amigos y si te gustó regálame un like Un abrazo para todos, hasta la próxima